Muy bien, buenas tardes, como siempre, informaciones actualizadas en este momento para mantener informado a este público que siempre nos prefiere, Michael Miguel. Vamos con las noticias de última hora. Rápidamente, vemos que Salud Pública detecta dos casos nuevos de Virguna del Mono, en total nueve, el total de casos confirmados en República Dominicana. ¿En qué parte de aquí? No precisamente en las provincias donde se detectaron estos dos casos, exactamente. Pero está dividido una gran parte en la parte norte de República Dominicana, en el Cibao, Santiago, el Distrito Nacional. Vamos a ver la otra información, es que aplaza por segunda vez la medida de coerción contra los implicados en el asesinato del diputado de Dajabón. Vemos ahí en pantalla el hijo del diputado de Dajabón. Vamos a ver también otra noticia, y es que, bueno, la declaración es de Hipólito Mejía. Hipólito dice, Michael, Hipólito dice, ¿qué culpa tiene el gobierno, ni nadie, que un hombre enamorado o celoso pelee con una mujer? Dice que la violencia de género es una realidad, forma parte de la realidad dominicana. Vamos a escucharlo. Desde la sociedad, ¿qué usted entiende? Es el secretario de Dajabón, que es como tú le pones policía a cada candidato, para que lo cuide. Son cosas más en el país. El propio gobierno, el gobierno tiene culpa de eso, en absoluto. No, no, no digo yo que el gobierno, sino que es que, como sociedad, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo se puede, Mario, tuyo, tuyo? ¿No se trata de eso? La mujer es un problema muy profundo. Y muy complejo y amplio. Y que requiere medidas preventivas, más que todo. No es una sola variable, son muchas las variables que inciden en este tema. Porque un hombre, cuando mata a una mujer, no lo hace de un primer intento. Simplemente la agrede física, verbalmente, y como última opción, ya la mata. En cada feminicidio hay una historia. Exactamente, hay una historia importante de esto. También tenemos otra información, y es que el agente de la policía que mató a las cuatro personas en los alcajarizos, Michael, pues se disparó accidentalmente en un pie, según el Ministerio Público. Vemos en pantalla. Este es el agente que mató a las cuatro personas en los alcajarizos. Tenía antecedentes violentos. Hace aproximadamente un mes, había golpeado a una persona en moca. Miren en pantalla. O sea que el tipo tenía una conducta bastante violenta. Y obviamente desencadenó la lamentable tragedia donde mató a su expareja, la suegra, la hermana de la expareja, y un hombre que lo perseguía. También hirió a un niño que fue dado de alta en el día de ayer. Él llegó a la casa borracho, Michael, en un motor, buscando a la esposa, a la exesposa, y a esa esposa se le escondió porque no quería saber de él, no lo quería ver. Se le escondió y como se le escondió, sacó a los niños de la casa, cogió a los niños para que ella saliera. Y ahí cuando ella salió, la mató a ella y mató también a los hijos. Antes decían, el diablo anda suelto. El diablo anda suelto. También tenemos, vamos a ver los videos virales del día de hoy. Los videos, vamos a ver en pantalla el primer video de este hombre también que mató a esta jovencita de 18 años de edad. Y miren cómo él lo cuenta, vamos a escucharlo. Yo le iba a regalar, yo le iba a gozar. No, no me pregunte para dónde yo te voy a llevar, porque yo te voy a llevar para un lugar bonito. La llevé en el mar y cuando estamos allá, ya me dice, vamos, investigan en el top número uno al ex ministro de Asi. La leyenda Donald Guerrero por soborno, estafa y lavado de activos. La tendencia número dos, el senador Héctor Acosta, el Torito, pide que declaren el primero de enero, Día Nacional de la Oración. Primero de enero, Michael, Día Nacional de la Oración. Cuando todo el mundo está borracho. Ya, que Dios mío. Qué cruel es, Santi. Santi es un cruel. Qué difícil, porque el 2 de enero es otro día. Y lo pueden poner feriado también. Pero hay que escuchar las razones que dice Héctor para escoger esa fecha. Vamos a ver el tercer tema en tendencia. La policía no tiene cuarto para cumplirle a los pensionados. Ayer estaban marchando. A fuerte. Cuarto tema en tendencia. Hugo Veras asegura que en noviembre todos los sindicatos de transporte serán empresas. La van a convertir en empresas todos los sindicalistas. Importante esto. Bueno, ya son empresarios, Michael. Lo que pasa es que, ¿verdad? Lo oficializan ahora. El quinto tema. Consumir la bandera dominicana implica 500 pesos. Arroba, bichueli, carne, Michael. 500 pesos. Sí. Está cara la canata. Porque dicen hace pal que el país está creciendo 5.3%. O sea, con un crecimiento tan grande, ¿deberíamos estar mejor? Exactamente. Santi Contreras... O sea, con un crecimiento tan grande, ¿deberíamos que el país está creciendo el país está creciendo el país, ¿deberíamos que el país está creciendo el país, ¿deberíamos que el país está creciendo el país, 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 el país está creciendo el país